Llevamos bastante tiempo viendo Cómo pegarnos pa' bailar lento Me tiene la cruz en movimiento El camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Dime que te gusta mami Eso que te gusta bien, sabiocho Dime que te gusta mami Lo que tengo es maravilloso Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Eso que ahora tú estás bailando Espero que te lo aprenda Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, 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 caramelo Es algo tánico y bueno Como sigui Kommentare Te te topo Múosaic pa' que lo pruebe Eso tiene ritmo, está sabroso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Eso que ahora tú estás bailando, espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Este mismo todo al traigo mami, este mismo está en el centro Este mismo todo al traigo mami, este mismo está en el centro Y dice ti mami, y dice ti mami, y dice ti mami, y dice ti mami Los chicos de la playa, playa Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, 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 caramelo, camarón, camarón ¡Suscríbete al canal!